En nuestro proyecto de convenio colectivo, nosotros como trabajadores hemos presentado ante la Dirección General de Trabajo un proyecto que contiene una serie de necesidades que hoy día necesitan los trabajadores que Copa le dé respuesta. Por ejemplo, el aumento de salario. En realidad hoy día tenemos compañeros que perciben salario de 489 valoradas y como todos sabemos, la situación aquí en Panamá, el costo de vida se va incrementando, se puede decir, cada 15 días. Entonces vemos que para nosotros laborar en una empresa multimillonaria como lo es Copa Erlen y recibir un salario no es justo. De igual forma, estamos pidiendo el transporte en periodo nocturno, ya que tenemos estadísticas de compañeros que han sido objeto de asalto a mano armada por personas que en su momento pensarán de que si algún trabajador con el uniforme de Copa debe tener dinero. Sin embargo, no es así. Nos salimos a medianoche, lo que salimos es cansados y con los bolsillos limpios. Entonces, también solicitamos un seguro médico hospitalario. En su momento, muchos compañeros son objeto de lesiones lumbar que necesitan exámenes a la brevedad posible que en un momento dado no se lo pueden hacer acá en el seguro social. De igual forma, falta de equipo en diferentes departamentos. Que hoy día trabajamos con la uña e independientemente, a esa precariedad los vuelos salen en tiempo. ¿Cada qué tiempo se establecen las negociaciones para los nuevos convenios colectivos? Ok, los convenios colectivos que Pacta Copa consigue es cada cuatro años. Pero sin embargo, vemos que cada tres meses nos presentan en su informe ganancias millonarias. Pero cuando llega el momento de la negociación del convenio colectivo, vemos la mala actitud de no querer negociar y de mantenernos las mismas cláusulas. En este caso, las económicas, las sociales y las laborales de igual forma. Por eso que en este convenio colectivo, nosotros como Cielas, tenemos que garantizar a nuestros compañeros unos buenos salarios, mejores condiciones laborales, porque este convenio colectivo va a regir a cuatro años. ¿Qué quiere decir? Que en estos cuatro años se va a incrementar la carga de trabajo. ¿En qué estatus están las actuales negociaciones? Nosotros nos encontramos en los 20 días de declaratoria de huelga en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, ya que en su momento la empresa pretendía seguir negociando 10 días de los 20 declaratoria de huelga en un hotel. Para nosotros no es favorable en su momento haber entrado a los 20 días de declaratoria de huelga con 78 cláusulas, porque como es conocido por muchos de ustedes, después que se vence el término o antes, el Ministerio de Trabajo nos somete las cláusulas restantes a un arbitraje obligatorio. Y créanlo que los resultados de ese arbitraje obligatorio han sido nefastos. ¿Qué implicaría la huelga de darse y prácticamente qué sectores? Ok, en el proceso de los 20 días de declaratoria de huelga, en su momento si no llegamos a acuerdo, el Ministerio de Trabajo, según un decreto de 1995, tiene encajonado a Copa Erla como una empresa de servicio público. Sin embargo, Copa es una empresa privada que brinda servicio al público. Si Cielas toma la decisión de hacer una acción de protesta paralizando la operación, entraría en apoyo a los departamentos siguientes. Servicio a pasajeros, operaciones terrestres, abastecimiento a bordo, J&C, que son los compañeros mecánicos de equipo de tierra y compañeros del hangar cleaner. Ok, ante la OIT, la OIT no reconoce a Copa, en este caso, como una empresa de servicio de transporte, como un servicio esencial. Y todos sabemos que dentro del aeropuerto, no solamente Copa presta el servicio de transporte aéreo, hay otras compañías que en su momento también prestan el servicio. Les puedo citar un ejemplo. Hoy día los compañeros de Avianca en Colombia tienen días de día de haber efectuado una huelga, ya que este es un derecho que tienen todos los trabajadores y es nuestro único instrumento de lucha. ¿Qué piden al resto del movimiento popular? A todos los compañeros miembros de CONUSI, la FENATIA, que está constituido por UNPAC, SIPANAC, SITEMAC, Cielas y las otras organizaciones fraternas, les pedimos el apoyo en esta lucha, porque esto es muestra de cómo estamos nosotros enfrentando este capitalismo salvaje. Sí, en cuanto a esto, sí hemos recibido ataques por parte de algunos medios de comunicación que todos sabemos que responden a los MOTA. Y sin embargo, bueno, nosotros con las pocas limitaciones hemos enfrentado estas situaciones, ya que ellos han dicho que nosotros somos intransigentes. Nosotros no somos intransigentes, estamos exigiendo lo justo. Frenadeso Noticias.